Queridos amigos, bienvenidos otra vez a Los Padres del Cine, este show que todos ustedes tanto aman y escuchan. Nosotros pasamos dos semanas sin sacar capítulos. Nuestro último capítulo fue el de Kingdom y les quiero dar las gracias por seguir escuchando durante todo este tiempo. Eso fue algo que me sorprendió y me gustó bastante que durante estas dos semanas las descargas de todos los días han sido básicamente las mismas que si hubiéramos sacado capítulo. Dos al día. No lo sacamos, pero que tú te jodes a ti mismo. Si tú te jodes a ti mismo, ¿qué harán los demás? Entonces, como no sacamos capítulos, yo pensé que no, o sea, las descargas van a bajar precipitosamente porque claro, o sea, no tienen nada nuevo que escuchar. Pero eso no fue lo que pasó, sino que las personas siguieron escuchando exactamente igual todo este tiempo, las dos semanas que nos sacamos capítulos porque fuimos a una isla del Caribe, aquí cerca de nuestro país. Cerca del sitio en donde nosotros vivimos. Y entonces no sacamos capítulos, sino que lo que hicimos fue en ese tiempo ver esta serie DP. Y solo le quería dar las gracias por eso, por seguir escuchando y porque vi que varios se fueron a los capítulos más viejos, porque claro, como no tenían nuevos, se fueron a los que tienen, no sé, como seis meses de antigüedad, siete, ocho meses. Y yo dije, ah, qué fino que se pusieron a buscar contenido antiguo para eso, saciar su sed de escuchar los padres del cine. Así que creo que eso está cool. Y la razón por la que nosotros pasamos esas dos semanas, bueno, si quieren saber sobre eso, tienen que escuchar nuestro capítulo que se va a publicar el miércoles. Hoy es domingo que se va a publicar esto, pero el miércoles se va a publicar un capítulo sobre viajes, en donde contamos todo nuestro viaje y nuestros viajes, porque yo he viajado por todas partes del mundo. Entonces ahí van a poder escuchar todo eso. Los amamos, los apreciamos y estamos de vuelta con la segunda temporada. Primera vez que hablamos de una segunda temporada, aunque hay drama, creo. Porque bueno, como sabrán, nosotros amamos la forma tradicional de los dramas coreanos. Bueno, es que hay otros que tienen como que una segunda temporada, entre comillas, pero son Kingdom o el de My First First Love, que bueno, es segunda temporada, pero en realidad no es una segunda temporada porque simplemente es una continuación inmediata de la primera. Mira, esta no es así, esta es una segunda temporada como tal. Sí, es que yo recuerdo cuando grabamos nuestro episodio de la primera temporada de DP, que también lo pueden escuchar. No sé qué tan fanáticos sean de Double Penetra, de, ¿cómo es que es? Los Cazadesertores. Así es que lo traducen. No sé qué tan fanáticos sean, esto también está basado en un webtoon del mismo nombre, que bueno, ya lleva mucho tiempo ahí publicándose. Y bueno, nada, nosotros sacamos nuestra reseña del primero y yo recuerdo que yo decía como, bueno, no sé, o sea, segunda temporada, no sé ni qué carajo va a pasar. O sea, no sé, porque al final de esa te dejan como una cosa ahí que, ah, mira, ¿será que el protagonista va a huir? Y bueno, nada, sí, sí sacaron la segunda temporada, no me esperaba eso. Ya la vimos, son solamente seis episodios, es súper rápido, se pueden ver porque los episodios tampoco son tan largos. Cada uno, como 40 minutos cada episodio, 50 minutos. Y bueno, nada, sabrán que ese es el modelo de Netflix, que son así, pues, series mucho más cortas por temporada, quizás unos temas así más serios, un poco distintos a esos que hay dramas tradicionales que nos encantan, que eran que si esos 16 episodios, hora y media, todo el, no sé, las cosas más cursi de la historia, que por eso es que nosotros veíamos que hay dramas en un principio, pero esto no, esto es algo oscuro, esto es algo tenebroso, sociopolítico, contra Corea. Es que yo volví a escuchar el capítulo que nosotros grabamos sobre la primera temporada de DP. Y ahí yo vi eso, como que nosotros quedamos insatisfechos con la primera temporada y quedamos insatisfechos otra vez con la segunda temporada. Porque lo que yo dije en ese capítulo, al final, Erick, ¿qué coño pasó? Porque se suponía que, ajá, está este problema del bullying. Y lo que uno espera es que cuando el tipo, al final de la primera temporada, el tipo ese, que bueno, que el actor que lo interpreta es súper bueno, ese que hace de él que se vuelve completamente loco. Ese tipo que se suicida al final, yo estaba ahí que, bueno, esto es estúpido, porque la idea sería que, ajá, tú quieres que algo cambie. Entonces lo fino hubiera sido que te muestren el juicio y que sean varios capítulos, eso como que desenmascarando a los militares. Eso no pasó en la primera temporada. Y en la segunda temporada, como que medio pasó, pero lo hicieron de la peor manera posible. Y no tuvo mucho sentido. Y como que no sabían para dónde llevar la trama. Que ya para el principio, pues, o sea, de esta segunda temporada comienza de una forma un poco estúpida, porque te muestran que todo sigue igual. Y es como que, bueno, ok, todos en esa unidad particularmente experimentaron todo tipo de tragedias, incluyendo lo que sale de última escena de la primera temporada, en que el gordito le cae a tiros a todo su grupo. Si han pasado tantos incidentes distintos, o sea, desde el primer capítulo, en los primeros dos capítulos, pienso yo, no sé si eso pasa ya en el primer capítulo de la primera temporada, pero se suicida uno de los que se escapa. Y tienen un montón de experiencias así. O sea, toda la primera temporada, la idea hubiera sido, bueno, si hay una segunda temporada, tendría que ser todo distinto, porque ya sobre todo la gente de esa unidad, que es una sola unidad, ellos ya deben estar conscientes, y miren, esto no puede seguir así, porque literalmente este ejército se está yendo para la mierda. Uno se suicida, el otro mata a sus compañeros, o sea, es una cosa sin control. Y cuando comienza esta segunda temporada, nada de eso está pasando. Todo está exactamente igual. Anju no lo trata como un estúpido al protagonista. Le hacen bullying, lo golpean, exactamente igual. Todo es exactamente igual, con todo el mundo. Y nadie importa. Y está eso, pues, están conversando siempre con los superiores, que son los que se encargan de DP y eso. Y los tipos están conscientes de todo el problema, pero todos los militares están obsesionados con que los abusos y esas cosas se mantengan escondidos. Y esa es la parte que yo creo que, bueno, para una segunda temporada no tiene sentido ni que comience así, ni que termine de la forma que terminó, porque el mensaje que te da es como que, no, bueno, no sé. O sea, eso, pues, el mensaje es no sé. Porque, bueno, pasaron todas esas cosas, no tuvieron mucho efecto, luego se hizo pública uno, tampoco importó. O sea, es una cosa que es como que, bueno, como que si las cosas que yo estoy viendo, que obviamente que te las ponen como si fuera algo épico, algo importante, pero si tú las estás viendo y no tienen ninguna relevancia y no te muestran el efecto que está teniendo, entonces es como que, bueno, no sé ni qué estoy viendo. O sea, no tiene sentido nada. Claro, es que incluso yo diría que esta segunda temporada se siente como, bueno, unos capítulos extras que no se pasaron, pues, en la primera. Porque, nada, cuando ya, no sé cuántos meses pasaron entre el estreno de la primera y la segunda. Pasó un año prácticamente, ¿no? Y yo vi que se retrasó un poco por el COVID. Sí, bueno, además. Entonces, claro, cuando uno la está viendo, hacen muchas referencias a la primera temporada y yo no sabía de qué estaban hablando. No, hay una que yo cuando vi el resumen de la primera temporada fue que, ah, claro. Que dije que, no, es que en el primer capítulo, el tipo que están persiguiendo, él con un encendedor, ¿verdad? Él prende una cosa de carbón ahí y así se suicida porque eso, le sale un gas tóxico. Y esa cosita, que eso, el encendedor, la hermana del tipo que se suicidó, luego se lo da al protagonista porque ella vio que él se preocupaba por él y se lo da. Y entonces él, en la segunda temporada, como el cuarto capítulo, eso lo ponen como algo importante. Mira, aquí está el encendedor, ¿sabes? Eso que te importó tanto a ti y yo vi que, ¿tú crees que yo me iba a acordar del primer episodio, de la primera temporada que vi como hace año y medio? Yo no tenía idea de qué coño era eso. Eso mismo con todo. Era que, ¿qué? No, el otro que me me gusta ese actor porque aparece en Reply en 1988. ¿88, no? Sí. Reply en 1988, que es tremendo, que hay drama también, súper recomendado. Este actor, que es el que era prácticamente un vago, pues, en la unidad, de era el hijo de un político y no se tomaba en serio ese trabajo de cazar desertores y por eso el tipo causó la muerte, o sea, por negligencia, de uno de los desertores. Y nada, aquí es como que, ajá, apareció el personaje después de todo lo que le hicieron. Y que, bueno, yo no me acuerdo en lo absoluto qué fue lo que le hicieron y ese resumen de cuatro minutos que editó Netflix medio habló, pues, de las cosas, pero yo no me acordaba de nada. O sea, yo estaba como que, ah, incluso cuando, en el episodio este donde van a un bar, ¿no? Donde se presenta Nina, van a un bar y entonces estaba una tipa que dijiste que, ah, hola, sí, ah, estás trabajando acá. Esa era que si la novia que le dio un préstamo a uno de los tipos... Sí, esa era la novia de uno de los tipos que se escapó y entonces Angie no se hizo amigo de ella porque le recordaba a su madre y yo, bueno, no me acuerdo, no me muestres tantas referencias. Que ese es el problema con este modelo, ¿no? De temporadas y todo esto que está haciendo Netflix. Al menos en los que lo hemos visto como en Kingdom y, bueno, My First First Love es que, bueno, no es tanto una segunda temporada sino como, bueno, vamos a dividir esta historia que tenemos, vamos a dejarla hasta la mitad a ver si la gente le gusta y la continuamos, la renovamos, pues, si la gente le gusta no tenemos plata. la segunda temporada, ¿te acuerdas en el capítulo 1? No, no me acuerdo, o sea, no hacen como que un corte narrativo tan drástico como en esta que yo dije, ah, no sé, no me acordaba como de mil cosas que te la ponían como súper importantes en esta y, bueno, estás loco. Claro, porque en el modelo tradicional, pues, en las series de televisión y todo esto, siempre que era una nueva temporada era como un nuevo inicio, pues, o sea, un nuevo comienzo y que, la nueva temporada de Lost y entonces los tipos que si no se salía el carajo y tenía barba y el otro ahora era homosexual, no sé, qué coño, siempre pasaban cambios así, era como que esto es una nueva temporada, amigo, ya las cosas no son como lo eran antes. Esta no, o sea, esta es literalmente la misma historia continuando y es súper raro porque, al parecer, no lleva a un carajo tampoco, o sea, uno esperaría que toda la serie es como una crítica, ¿no?, al acoso que ocurre dentro del servicio militar y dentro de los militares en Corea, ¿no? Y no, o sea, lo de las Fuerzas Armadas en Corea, si bien es como una crítica que está ahí y que sobre todo en la primera temporada, en la segunda también hay unas historias, ¿no?, pero en la primera un coñazo de historias horribles, así, de acoso, abuso sexual, incluso que, lo que le hicieron al tipo este de lentes, pues, el que termina eliminándose a sí mismo del chat, ese tipo, ajá, o sea, ¿te acuerdas? que hay una escena que el tipo como con un encendedor le quema unos vellos públicos, eso es normal en el ejército, unas cosas así, coño, uno esperaría que si esa es la crítica, bueno, va a haber un momento en que va a ser y que, bueno, o se llevó a juicio o hay un discurso así donde, coño, los tipos, los responsables se dan cuenta de lo que han hecho, pasa algo, pero no, o sea, todo el juicio era por una tecnicalidad absurda, eso fue lo que yo dije en la primera temporada, porque en la primera temporada ponen a ese tipo que se escapa, ese tipo que al final se suicida, ese tipo está buscando al tipo que lo abusó, que ya le dieron de baja, el tipo lo está buscando porque el tipo lo golpeaba constantemente, lo molestaba, pero todos los días le hizo la vida imposible y él lo está buscando, ¿no? y él cuando lo encuentra llega un punto en donde, bueno, que lo tiene a su merced, pues, o sea, que lo puede matar porque tiene un cuchillo, tal, y yo me acuerdo que hay una parte en donde él ve que ese tipo que le está persiguiendo y que está temblando cuando está peleando con él, o sea, él tiene un bate y el otro tiene como que un cuchillito y el idiota cuando pasa eso sale corriendo y que me tienes miedo, jajaja, yo estoy triunfando, tú me hiciste tanto daño pero me tienes miedo, pendejo, y yo dije eso fue como en el capítulo 5 y yo dije ya va, este tipo se salió del ejército, lo han perseguido, ha escapado como 5 veces encontró al tipo que lo molestó, tiene el chance de matarlo, de hacer lo que él quiere y sale corriendo, riéndose porque ve que el otro le tiene miedo, o sea, como que se inventaron una cosa simplemente para alargar un poco más la serie y cuando otra vez lo secuestra, cuando se escapa luego de que lo agarran y secuestra al tipo que le hizo bullying, el tipo, bueno, como que le cae a golpes y lo tortura y tal, y el tipo pasa todo ese tiempo sin matarlo, o sea, yo estaba bueno que esta estupidez y llega hasta el final en donde el tipo le tiene apuntada una pistola a la cabeza a este tipo y pasa así un montón de tiempo y llegan los DP y conversan con él, luego llegan los tipos de las fuerzas especiales y tal y él pasa todo ese tiempo con la pistola apuntada a este tipo y nunca lo mata y al final simplemente no lo mata sino que se suicida, o sea, es como que una cosa que yo no le vi nada de sentido pero bueno, si este es el tipo que lo abusaba todo el tiempo a este muchacho ¿por qué no lo va a matar? porque tuvo como cinco chances distintas y no lo hizo los tipos como que se meten con esas exageraciones narrativas y en esta temporada lo hicieron pero mucho peor al final cuando de repente al protagonista le dan unos superpoderes que se pelea como con 20 personas como si fuera Oldboy si, el tipo se vuelve ese o de su de Oldboy y de repente es un superhéroe pues era que si el tren bala pues 30 tipos contra él y él que bueno, era boxeador pero ajá, no cosa nada es que lo raro es que cuando tú ves cosas así y que bueno, si esta serie supuestamente es super realista no tiene sentido que pasen cosas así como que bueno, uno contra 20 tipos y lo derrote o como pasó en la primera temporada de eso pues este tipo odia con toda su alma este otro tipo tiene como, no sé, como 10 chances distintos de matarlo y al final no lo mata sino que se suicida y que bueno, o sea, como que lo hicieron para que fuera un poco más trágico pero eso es lo que no me cuadra a mí para eso pues o sea, como sinopsis de qué fue lo que pasó esta temporada yo creo que los primeros 3 capítulos sí fueron súper buenos o sea, sí fueron como que lo que uno estaba esperando de esta temporada que claro, que iba a ser del caso del gordito este del cerdo que le disparó a sus compañeros tú eres el que les hacía bullying en el ejército el maldito gordo asqueroso ese que se puso a dispararle a sus compañeros que bueno, aquí te lo pone más cool porque le echaban insecticida en la cara al final de esa primera temporada te lo ponen a él en un clip que es a que le disparó ya pero aquí te ponen una toma más cool que te muestran así pero como que no solo cuando comenzó a disparar sino todos los disparos que dio o sea, que vació esa metralladora me recordó mucho a la mejor misión en la historia de los videojuegos No Russian de Modern Warfare 2 fue una cosa así y al final mató a dos personas y hirió a todos los demás en el principio de esta temporada porque es así clásico de DP que lo que le gustaba a las personas era lo que siempre pasa en esta serie que te iba mostrando la historia de una persona o sea, eso pues tú ibas averiguando que era lo que hizo que esta persona escapara entonces siempre era una razón totalmente distinta que la otra pues o sea, eran casos súper particulares eso era lo interesante y que al mismo tiempo siempre era como que ah mira, este tipo hizo muchas cosas malas pero no puedes decir que es un villano y hace lo mismo con este gordo pues o sea, es como que una de las cosas que suelen hacer una y otra vez sobre todo con ese personaje que es el que se escapa eso pues el que causa más escándalo la primera temporada cuando se escapa es que te va mostrando él por toda la primera temporada que a él era un tipo normal dibujaba cómics y eso eso de anime y tal o sea, el tipo esa era su pasión pues el manga el anime todo el tipo estaba obsesionado con eso era como que el sensible del sitio y se hizo amigo de Anjuno tenía varios amigos ahí y por ser sensible bueno, la pasó muy mal y luego cuando el tipo se convierte en un monstruo que quiere torturar y matar al tipo que le hizo daño ya como que los tipos te construyeron toda esa historia de que él en realidad bueno, no es una mala persona entonces es interesante eso que te muestra la serie tanto en la primera temporada como en esta que ajá, estos tipos cometieron actos atroces como eso de este gordo que se puso a dispararle indiscriminadamente a todos sus compañeros pero eso no significa que él sea una mala persona él lo hizo porque lo empujaron hasta la locura como dice el guasón solo necesitas un pequeño empujón para volverte loco y este se volvió loco como la gravedad pero lo que te hacen énfasis es que bueno él se volvió loco pero él no es malo él es un tipo que está sufriendo y esos primeros tres capítulos fueron buenos porque te muestran que los militares bueno, estaban obsesionados con que todo se mantuviera sin escándalo pues así que tenían esta tipa súper fastidiosa que era la que estaba obsesionada y que no este tipo este gordo mira él ya mostraba un comportamiento raro y tenía que ir al psicólogo él estaba así como que era más como que él se volvió loco por su lado eso no tuvo nada que ver con ningún comportamiento que hizo ninguno de sus compañeros la propagandista del ejército le quería echar toda la culpa al chamo y los del DP que ya lo conocían a él y muchos otros que sabían que era lo que estaba pasando como el comandante este que también sale en Reply 1988 ese actor que es súper bueno él también estaba consciente que mira si este tipo hizo eso obviamente no es porque él es loco sino porque lo pusieron en una situación imposible y esa es la única reflexión interesante que hace la serie pienso yo que eso que no es que ninguno de estos militares sea malo ni nada sino que los tipos bajo este mismo sistema eso va a seguir pasando mil veces y ya pues eso se va a volver común y listo no y eso es un tema bien interesante lo que pasa en las dinámicas de grupo porque ajá todos hemos experimentado qué significa vivir en ese tipo de comunidades al menos en el bachillerato en la secundaria en la escuela no porque uno haya sido el bulleado o el bully necesariamente sino que bueno es como el libro este ¿cómo es? Lord of the Flies El Señor de las Moscas no lo leí pero vi la película es muy bueno y ahí te muestran un poco como qué es lo que pasa pues con estas dinámicas de grupo así tribalistas que se van formando yo siempre soy el macho alfa bueno siempre existe ese mito y sobre todo en la actualidad y que no es que hay o sea esas comunidades todos se tratan bien todos se adoran todos se aman se cuidan el uno al otro no como ahorita que ahorita todo es horrible el capitalismo y tal pero bueno esta novela que es bien interesante es eso pues unos niños que quedan varados en una isla y vemos como los niños se van convirtiendo así en una pequeña tribu y coño se convierten en unos putos pues o sea para resumirles la trama es que si nada hay un niño que es gordo y los bichos dicen que hay cerditos y lo empiezan a tratar de la mierda y como que hay una matan un cerdo y la cabeza la ponen a hacer un estaca y dicen que no si o sea no hay nada más gracioso que un niño gordo bueno y le hacen todo tipo de vainas pues al niño o sea incluso el amigo del niño termina traicionándole y lo vuelve mierda y es como eso pues o sea en casi todos esos grupos y sobre todo cuando hablamos de algo como el ejército pues que tú estás metido ahí no puedes salir estás obligado a estar en ese lugar en el que nadie quiere estar o casi nadie quiere estar porque es obligado siempre van a pasar cosas así pues este Pablo contó en estos días que cuando él estaba en el primer año de bachillerato y yo estaba en el último él se iba con sus amigos a hacer pipí en el monte porque no querían ir al baño porque ahí les iban a hacer bullying los de mi curso pues los de mi grado o sea que tú eres como uno de esos pues uno de los que abusaron ahí en DP yo viví todo eso afortunadamente soy de latinoamérica cuando yo estaba en primer año de bachillerato los del último año no fastidiaban pero era algo leve era así que mira este bicho todo alto y todo gafo y parado todo tonto míralo y yo dije ¿qué? y él dije no así míralo que está casi como que medio dormido que es estúpido y yo dije ¿qué pasa? no bueno a nosotros nunca nos hicieron así mucho sino que nosotros obviamente tenemos miedo porque en nuestro colegio existía toda esa broma y que no cuando los que llegan a pues o sea los que llegan a secundaria los que están en primer año existe un ritual de que los de quinto año o sea los que están a punto de irse los meten en la papelera eso era bueno porque era así como que eso estás entrando en un nuevo sitio pero o sea cuando yo estaba comenzando eso se lo hicieron a varios de mis compañeros a mí nunca me podían hacer algo así porque yo soy yo siempre he sido más alto que los demás entonces dicen como que no bueno no nos vamos a meter con él sino vamos con los chiquitos que son más fáciles y a varios bueno a casi todos a los que eran así de una altura o que se veían como que no amenazantes para nada a varios de esos si los metieron en la papelera sí pero no era nada como en DP pues o sea que si en DP hicieran eso o en Corea que si en cualquier sitio te agarran te meten en la papelera pero te llenan de mierda y te caen a golpes y sales ensangrentado sino que estos eran unas papeleras que estaban literalmente llenas que si de papel entonces te metían ahí adentro y tú te sales y ya pues o sea no era nada así muy violento ni nada una vez agarraron a un compañero de Juanky le pusieron tape negro y lo metieron en la papelera nada que ver con eso pero pero luego DP lo quieren cubrir eso era cuando yo estaba en primer año eso se aceptaba pues eso era normal era normal y eso siempre o sea como que con tal que sea en ese ánimo de que eso los del último año nos fastidiaban a nosotros pero no era como que una enemistad así que eres un maldito y me trataste mal hijo de puta sino que eres que bueno te fastidiaban porque son mayores y ya y luego después estaban que si jugando fútbol juntos pues o sea no era así como que tan grave pero luego cuando yo estaba en el último año ahí se pusieron maricas esos los profesores y todo y que si yo veo que ustedes se están metiendo con los de primer año los castigo y les pongo una amonestación así estaban con un show así como si fuera y que no nosotros tenemos que cambiar eso y que dejen el show eso no es nada grave yo me acuerdo las estupideces así pero porque a mí como yo era el hermano de Juanqui no me iban a hacer nada pero me da risa porque era o sea era de estupideces tan grandes yo me acuerdo que el primer día había como un sitio donde estaban las barras porque bueno los colegios siempre están así como estructurados como si fuera una cárcel pues una prisión hay que decir eso pues unas gradas ahí unos sitios donde la gente hace ejercicio y ahí es donde están los malandritos la cancha la cantina sí o sea está estructurado así tal cual una cárcel entonces ahí donde eran las barras pues o sea donde la gente hace ejercicio nosotros estábamos sentados por ahí y me acuerdo que llegaron unos compañeros después de Juanqui unos amigos que yo ya conocía de las fiestas de cumpleaños de todo y llegaron y que con el bolso y que lo abrieron y mira una pistola de balina y que 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 y que ya saben y que no se ponga gafos y entonces en una de esas me acuerdo que uno empezó uno que era un gafo pues o sea yo lo conocía de toda la vida y que el tipo le dijo a un compañero me di que ajá ponte a hacer flexiones y entonces mi amigo o sea no dijo nada así ok y empezó a hacer flexiones así otro día me acuerdo que dos panas ahí pues o sea les dijeron y que no pónganse ahí se van a quedar coñazos uno con el otro eso también no lo hacían a nosotros exactamente igual así yo me acuerdo y no sé por qué coño los tipos se empezaron a quedar a golpes pero en serio si eso por eso es que marico tampoco ha sido eso pasó varias veces cuando yo estaba en primer año yo me acuerdo que se quedaron a golpes en serio y uno dio un golpe así mal y se partió que si la mano una larga y ahí donde las barras lo que nos hacían también por algunas razones que se juntaban como siete ocho tipos y nos agarraban a cada uno y nos lanzaban por los aires pero como por tres metros así como eso como hacen así que si cuando un equipo gana una copa y agarran al técnico y lo comienzan a lanzar por los aires bueno te hacían eso a ti pero de una forma súper bestia entonces tú estabas todo asustado porque te lanzaban y tú pensabas que te podías caer pues a mí me hicieron eso y te lanzaban así no sé por los aires como tres metros y yo mierda te hacían por las cosas así y bueno este Pablo tenía un amigo que el día de hoy mide como uno cincuenta centímetros entonces o sea claro a los que eran así siempre eran los más vulnerables porque te veían en cualquier sitio y dije mira tú ven acá y casi que ya eso te comenzaban a fastidiar bueno es que a mí me da risa porque cuando yo ya estaba en quinto año o sea ya al final no era así porque ya era y que no o sea ya eso estaba prohibido tal pero yo me acuerdo que sí bueno pero el primer día yo sí me acuerdo fue y que ajá la papelera tal ni siquiera agarramos la pusimos en el medio y uno de los niños o sea uno de los chamos estaba tan asustado y él le dije no no yo me meto en la papelera y que no 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 y que no te metas o sea está loco y él le dije no no yo me meto yo me meto y el chamo fue y se metió a él mismo en la papelera así o sea y le tomaron fotos y broma y el bicho así que y que qué y que no o sea y que donde estábamos era un chiste no te tienes que meter y el tipo yo no sé qué coño le pasó a ese chamo no sé si tenía problemas que si el papá era alcohólico o una cosa así porque el chamo siempre o sea era masoquista yo me acuerdo una vez yo estaba en un sitio que en la parte trasera de mi colegio iban a hacer una piscina nunca hicieron un carajo y la vaina parecía una película pos apocalíptica pues había que decir no sé o sea naturaleza saliendo así de la piscina todo un ecosistema una larga y eso estaba abandonado entonces un día estábamos por ahí el chamo también estaba y dije bueno salta y el chamo y dije ok voy y dije no no estás loco el chamo estuvo a punto de saltar y dije verico si saltas te vas a matar porque o sea son como 20 metros no se va a matar va a quedar bien jodido y dije no 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 estás loco y que no está bien fracturado y que no hagas nada de lo que te diga otra gente o sea y él y que bueno si tú me dices lo hago y yo y que el tipo tiene un buen espíritu así es como tiene que ser todo en el ejército tiene que ser y bueno tú no tienes que preguntar mucho tú simplemente lo haces y ya lo que sí recuerdo que hacíamos bueno yo no lo hacía personalmente pero si veía era una estupidez y que compraban un tape pero o sea un celote que eso es un tape para pegarnos una hoja de papel y me acuerdo que lo que estaban todos amarrando a alguien una columna pero evidentemente o sea no puedes amarrar a nadie ahí pues se va a salir en 5 segundos y lo hicieron como 3 veces gastaron un tape entero en esa estupidez y a los 3 segundos Erick que no todos en la oficina tal eso y bueno y la droga la prostitución la cuestión con todo eso es que era divertido y luego se pusieron con un show a prohibirlo y ahí es que tú creas una tensión extraña en el ambiente porque cuando tú haces eso se libera un poco la tensión porque claro los menores tienen que sufrir algún tipo de castigo por ser menores eso siempre pasa y siempre va a pasar tiene que funcionar así la cuestión es que los coreanos no tienen chill y no puede ser como que ay mira llegó Pablo y es nuevo voy a agarrar este vaso de agua y se lo tiro en la camisa no, no es nada así estúpido sino que es el que mira llegó Pablo que es nuevo voy a agarrar este cuchillo y se lo clavo en el trasero o sea son unas cosas sin sentido que estén como te ponen en la segunda temporada que esa fue la parte que no comprendí bien pues o sea que el principio de la primera temporada es que si el mismo de la segunda y supongo que el mensaje que ellos quieren dar es que ves todo sigue igual y bueno si todo sigue igual significa que todo lo que yo vi en la primera temporada que supuestamente era lo más importante del mundo no sirvió de nada y eso ese puede ser tu mensaje pero es un mensaje estúpido porque como que lo deja todo vacío y la cuestión es que con esos primeros tres capítulos sí funcionaron porque era más como que eso la historia primero del gordito que fueron los primeros dos capítulos y luego la historia de este tipo que es travesti que tiene ese nombre Nina que yo no comprendí mucho porque en internet cuando están conversando sobre ese capítulo que fue el tercero hablan sobre este tipo pero lo llaman ella o sea siempre se refieren a este tipo como ella y no entiendo eso porque yo lo que tenía en mi mente es que este tipo no es transexual sino que es travesti y yo lo que tenía pensado es que claro o sea tú eres transexual cuando te sientes en un cuerpo distinto y tal pero tú eres travesti simplemente porque te gusta vestirte de mujer y suelen ser hombres gay que simplemente en las noches hacen estos shows así de cabaret y tal y están vestidos de mujer pues en drag eso es lo que yo pensé que era este tipo pues es un tipo pero que en las noches tiene un nombre artístico que es Nina y él canta muy bien y tal y le gustan los musicales y eso que es algo bastante gay que te gustan los musicales entonces él es gay pero yo no creo que sea transexual pues o sea que eso es lo que la gente decía en internet que esta serie ha roto los límites así o sea está creando un evento cultural nuevo en Corea porque está poniendo un personaje transexual como una parte muy importante de este capítulo y de esta serie y tal y yo vi el tipo como eso es un hombre travesti debe ser gay pero no lo vi como transexual pero el capítulo si es chévere porque yo creo que lo que hace bien esta serie es mostrarte que bueno como que lo absurdo que existe un servicio militar obligatorio porque van a existir un montón de personas de todo tipo que no tiene sentido que estén en el ejército y que no importa el entrenamiento que tú le des no importa que eso el entrenamiento más riguroso de todo el mundo para que esta persona se convierta en una máquina de matar no importa que tú le des eso a ciertas personas porque simplemente no tienen el perfil para ser soldado y ya o sea eso no nunca va a pasar por eso es que desde el principio te muestran un tipo el que se suicida te muestran a este tipo eso el dibujante y eso el que se suicida al final de la primera temporada te muestran a ese tipo que es como que bueno él no debería estar ahí él no es un tipo o sea que tenga sentido que él esté metido en un ambiente tan hostil y lo mismo con este tipo este que se pone ese nombre artístico de Nina porque tú te imaginas que eso yo no lo había pensado antes y bueno cómo será si tú eres gay o si eres transexual o si eres lo que sea eso pues si no eres un hombre heterosexual en Corea pero tú tienes que hacer el servicio militar obligatorio igualito entonces cómo será que te metan ahí en ese ambiente que bueno que ya para una persona heterosexual así pues o sea que no destaque mucho del grupo ya es súper difícil ahora cuando tú eres un tipo que en tu vida normal eres travesti eres cantante y todas esas cosas obviamente que los tipos cuando él estaba en el ejército sabían que él era así y te lo muestran pues o sea que le tenían apodos y los odían obviamente más que a cualquiera ahí porque el tipo disfruta vistiéndose de mujer entonces claro es interesante que te muestren esos casos para hacer énfasis en eso particularmente pues que no tiene sentido que manden a todos los hombres indiscriminadamente para el ejército que bueno que esa es la razón por la cual si tú te llamas feminista en Corea del Sur todo el mundo se burla de ti porque el día de hoy son 18 meses que tú tienes que pasar en el ejército obligatoriamente si eres hombre mientras tanto en el siglo XX porque yo vi una foto ahí del que solía ser presidente de Corea este tipo de apellido Moon y el tipo era como que paracaidista pues o sea te muestran una foto ahí de que el tipo era eso en un momento de su servicio militar se estaba lanzando en paracaídas con unas personas ahí y ahí te decían que en ese momento cuando ese presidente bueno que él habrá hecho su servicio militar no sé en los años 80 90 eran 36 meses o sea 3 años de tu vida en esa mierda y que yo supongo que si el bullying el acoso y eso es malo el día de hoy en los años 80 90 seguro era una cuestión eso demoníaca pues o sea como si estuvieras en el infierno con estos tipos que si te van a tratar como la mierda te van a caer a golpes te van a tratar como una porquería o sea eso yo creo que es lo que mejor hace en la serie que yo creo que funciona muy bien en esos primeros tres capítulos demostrarte que mira hasta este tipo que su sueño era simplemente eso cantar en un musical y que ya lo iban a llevar para Londres o sea que su historia es súper trágica así que cuando llega para el aeropuerto el tipo tiene su pasaporte falso y los tipos del aeropuerto simplemente le iban a decir mira la máquina está mala espérate un rato ya y el tipo entró en pánico porque estaba traumado del ejército y de que había buscado la ADP y ese fue el tipo que apuñaló al otro pana al que es el mejor amigo de Anjuno el tipo estaba totalmente traumado y cuando le tocó eso pues cuando cuando lo buscaron por un error técnico súper estúpido el tipo salió corriendo como un desquiciado pues como un criminal y eso arruinó toda su vida o sea el tipo el mismo debido a los traumas que había sufrido arruinó su misma vida pues o sea como que hizo un desastre sin razón y luego lo encuentran muerto en un puente porque estaba tan desnutrido que cuando le dio la enfermedad que le dio bueno murió súper rápido y what o sea te muestran esas historias súper trágicas pienso yo para mostrarte que mira eso del servicio militar obligatorio no tiene ningún sentido pues o sea hay gente que no tiene el más mínimo sentido que lo metas obligado a un a un grupo de animales como este y que yo cuando escuché eso pues el capítulo que nosotros hicimos en la primera temporada yo me acuerdo que yo le di la solución a los malditos idiotas de Corea o sea yo creo que los coreanos en general no son muy inteligentes o sea los políticos pues o sea estos tipos yo que soy un tipo yo no soy un genio y yo les di la solución a ellos de todo su problema con el ejército y con el DP o sea yo lo solucioné así como que instintivamente pues o sea por sentido común y que mira hagan esto esta cosa todos tienen que tener sexo en el ejército como un ritual de bonding no eso no es en el ejército eso es lo que hacemos aquí en el estudio lo que yo les aconsejé en la primera temporada y bueno resolví pues todo el asunto es que mira tú en Corea tienes un gran problema o sea tienes muchos muchos problemas tienes así de que la gente y que los jóvenes ya no consiguen trabajo así como dicen en Parasite y que un trabajo de guardia de seguridad atrae a 100 universitarios en Parasite dicen una cosa así que la situación no está muy fácil y al mismo tiempo tienes el servicio militar obligatorio que nadie quiere hacer o sea es un problema yo lo que les dije que bueno sabes cuál podría ser la solución de eso que es bastante lógico es que mira tú tienes a un montón de jóvenes insatisfechos unos que no consiguen trabajo otros que consiguen pero no les pagan muy bien o sea tienes un montón de gente en problema entonces tú quizá le quisieras quitar un poco de presión a la sociedad que ya tiene mucha porque con eso eso yo me imagino siendo coreano y ya es una gran presión estar pensando que cuándo es que yo me voy a meter en este servicio militar de mierda en donde voy a pasar casi dos años sufriendo sin razón y sin hacer nada o sea no hay nada que hacer la única forma que es emocionante estar en el ejército es si hay una guerra dicen que siempre cuando hay guerras los índices de la gente que se ofrece como voluntario para el ejército siempre sube muchísimo pues o sea que si se multiplica por 10 porque la gente dice ah bueno por lo menos me meto aquí me pagan y voy para la guerra o sea algo divertido no es que yo voy a estar en un cuartel metido todo el día como son estos malditos coreanos miserables yo lo que les dije que mira que tal si tú haces un servicio militar le metes un pocotón de plata al ejército o sea sacas plata de donde sea pues simplemente hazlo o sea le pides a los Estados Unidos pides un préstamo haz lo que te hay que hacer y lo que vas a hacer es tener un ejército pero no de voluntarios sino de personas que tú les pagas entonces de esa manera todos los soldados que tú supuestamente necesitas no sé para qué o sea si tienes un servicio militar obligatorio estás diciendo que necesitas soldados entonces si tú necesitas estando soldados lo que mejor tiene sentido es tener un ejército profesional que es lo que tuvieron en Inglaterra por muchísimo tiempo que Inglaterra tanto para la primera como para la segunda guerra mundial cuando comenzó no tenían un gran ejército sino que tenían un ejército reducido pero los tipos que tenían eran buenísimos eran unos tipos profesionales que eran los que mandaron a todas partes eran expertos tenían un entrenamiento increíble eran poquitos pero eran tipos que tú sabías que eran competentes y que les estaban pagando y que todos eran de un buen rango o sea eran gente genial el Wagner Group lo que llaman la ¿cómo es que era? la Royal Army Force una cuestión así era eso la fuerza real como que así llamaban al ejército de Inglaterra y los que mandaron ellos para la primera guerra mundial era una fuerza mínima pero la fuerza que mandaron eran tipos buenos entonces lo que tendría sentido pienso yo es que tú tuvieras a un ejército más o menos grande ponte que tienes a no sé a 100.000 personas grande bueno para Corea del Sur yo creo que eso es bastante grande y a los tipos les paga o sea a que sean empleados públicos o sea que sean militares pero que les están pagando y yo creo que de esa manera ¿verdad? tú le quitas una gran presión a la sociedad porque ya no tienes a este montón de gente que no sabe qué coño hacer con su vida que también son como los japoneses que eso mismo pasa en Corea también que se vuelve en Hikikomori o sea que son gente que no quiere salir de su casa nunca y no quieren tener trabajo nada si tú metes a un maldito Hikikomori de esos que nunca tiene interacción social con nadie que es un maldito miserable que se lo pasa todo el día jugando videojuegos o sea ese es uno de los casos que no nos mostraron en DP y que qué pasa si tú metes a un tipo de esos pues a un Hikikomori que sí o sí tienen que ir al servicio militar que es un tipo que está aislado de la sociedad 100% ¿qué pasaría? bueno se va a la mierda y lo más probable es que se suicide etc entonces esa es la solución que yo le doy a los coreanos tengan un ejército profesional pequeño ya porque eso yo también lo dije en el primer capítulo que conversamos de esto pues si hay una guerra con Corea del Norte eso no va a ser con infantería o sea no tiene sentido eso no va a ser como la guerra de Corea que fue en 1950 o sea eso no va a pasar así sino que lo que va a pasar es eso pues una guerra eso con aviones creo que ni siquiera con tanques pues o sea que no va a llegar hasta ese punto sino que va a ser con puros aviones con la con la marina con puras cosas así pero eso no va a tener nada que ver con la infantería que son los que están entrenando el ejército de Corea con su servicio militar obligatorio y con estos tipos que se escapan y tal todos esos problemas que tú estás teniendo pienso yo que los puedes resolver si quitas esa estupidez del servicio militar obligatorio que ya de todas maneras tienes a una no sé tienes a millones de personas que ya están preparadas o sea no es necesario tener más para el futuro sino que lo que puedes hacer es meterle un montón de plata tener gente que le estás pagando un sueldo que seguramente va a ser modesto pero si a ti te pagan un sueldo tú vas a estar cien mil veces más motivado que si estás ahí como un miserable voluntario que te hacen bullying todos los días y te tratan como un pedazo de mierda eso es obvio ya se ha hablado mucho en diversas películas como Jarhead o Full Metal Jacket de toda esta maquinaria del ejército y precisamente eso que tú dices de que ah bueno tú agarras a todo el mundo y lo vuelves obligatorio el rol que tiene el ejército en agarrar todo lo que sea diferente y unificarlo para que sea una máquina bien aceitada que siga órdenes que nada pues o sea vaya derechito hacia donde tú le digas es algo que bueno en el caso de las personas que no sé o sea son diferentes pues o sea tienen una individualidad muy marcada lo que sea oye la van a pasar de la mierda en todo eso pues o sea es como la mejor escena pues sí o sea el mejor momento de Full Metal Jacket que es toda esta formación que ellos tienen en el ejército con el soldado este gordo que eventualmente poco a poco se va volviendo loco para la mierda y termina matando al tipo pues al general el instructor porque es eso pues o sea eso es una cosa básica de la dinámica de grupo y es que eso siempre bueno se ve en el colegio se ve en todo pues en las comunidades incluso siempre se ataca al diferente o sea la gente puede ser muy cruel con eso cuando hay una persona que destaca por algo evidentemente si ese algo es negativo o sea puede ser lo que sea no sé el tipo tiene que se yo una verga en la cara no sé bueno no literalmente una verga tiene unas bolas que le salen de la yo no tengo una verga en la cara tengo una verga en la boca bueno también eso lo ataca mucho la homofobia pero eso pues cualquier cosa que haga destacar a una persona sea una condición de salud sea que no sé o sea es una escuela clase media y el chamo es pobre no sé cualquier verga o sea eso es muy muy común siempre se ataca a lo diferente entonces claro en un entorno como lo es el ejército las fuerzas armadas donde están buscando entrenar y formar soldados que ajá los soldados tampoco bueno no es tan así ¿no? tienen que tener como cierta capacidad de tomar decisiones pero cuando se entiende algo así como un pelotón es como estas personas que bueno o sea no van a cuestionar órdenes sino que van a seguir órdenes y a ejecutar las acciones pues en beneficio del estado en beneficio del país entonces claro coño si tú obligas a todo el mundo a ir a eso imagínate pues o sea imagínate en países como Estados Unidos o no sé o sea tantas mariqueras que uno ve en internet gente loca vainas así no todos están obligados ahí a hacer el servicio militar que bueno no sé cómo sean muy bien las leyes en Corea al respecto porque claro me imagino que si tienes algún problema mental o alguna situación así no te dejan participar pues hay que investigar porque ajá o sea no bueno hay que relajado dale un rifle porque ajá o sea que yo puedo fingir en demencia y me dejan seguir como una persona libre ya claro eso bueno eso siempre había mil cosas así en las películas y que no tiene pies planos el tipo creo que había una mierda ahí de el gordo y el flaco que era y que los quieren reclutar los dos y entonces y que no tienes que ser si eres pesas tanto no puedes estar en el ejército pero eso es en Estados Unidos que le sobra a la gente en Corea como son poquitos y que nada mira este tiene esquizofrenia no me importa mételo ahí no bueno deben haber cierta ajá o sea reglamentos ¿no? para que no todo el mundo entra o sea si tiene algún problema así sin embargo coño no sé hay cosas que trascienden eso pues o sea como vimos en este caso si el tipo es travesti de noche y es actor de teatro o es como eso los carajos de BTS no no tienen que dejar todo e ir a servir al ejército o sea oye que estúpida todos los actores que mira eso nunca va a pasar nunca va a haber un momento en donde tú digas y que sabes que es lo que necesitamos en este momento a Song Kang Ho en el frente con una metralleta o sea esto es una guerra un conflicto armado tan grave que necesitamos eso a Park Chang Wook con una metralleta con todos sus amigos ¿para qué? traigan a Human Song que se venga de Europa que va a luchar aquí en el frente se va a quedar tiros necesitamos a Bong Joon-ho aquí junto con nosotros en la trinchera eso nunca va a pasar sí es que bueno nosotros incluso conocimos no voy a revelar su identidad para que no lo vayan a buscar pero conocimos mientras veíamos la serie a un señor bien agradable que el tipo es coreano pero es como raro pues porque es coreano pero es que sí más venezolano que yo el tipo dice eh pal marico ¿qué es lo que es más huevo? o sea el tipo lleva casi toda su vida viviendo en Venezuela pero bueno qué sé yo se vino en su juventud entonces nosotros le contamos la serie todos nos venimos en nuestra juventud pero solos nunca acompañados yo me vengo todos los días en mi juventud bueno está bien aprovecha después nos sale claro después sale un ¿cómo se llama? en polvo exacto pero bueno este tipo nosotros le contamos que estábamos viendo la serie porque nada él y que no vale yo no veo ninguna serie coreana ustedes me están hablando en chino y yo bueno nada le contamos sobre esta serie que estábamos viendo y él y que no bueno sí ese fue un pego para mí porque yo me vine a Venezuela y yo no hice el servicio militar y la embajada me dijo no bueno tú tienes que venir o sea las puertas están abiertas para que tú vengas a hacer tu servicio militar son tres años y entonces el tipo no pero es que no tengo plata ahorita estoy trabajando y tranquilo nosotros te pagamos el vuelo avísanos y listo y dicho mierda entonces claro él se salvó porque tenía otra nacionalidad pero si tú no haces eso y te vas a otro país te quitan el pasaporte pues o sea te quedas sin nada si tú eres elegible para hacer el servicio militar y no lo haces eres un desertor pues la cagaste entonces el tipo dice que eso fue un megapeo y el tipo estuvo así un tiempo como bueno me jodí él y que estuvo sin pasaporte sin nada y que por cinco años entonces como nosotros éramos dos nos sentíamos como los tipos de pey que acabas de decir tú y que agárralo yo le di la seña a este para que comenzara el arresto y no hizo nada y que dale chamo pero era bueno gracioso el tipo porque eso pues o sea no parecía alguien coreano con el que estuvieras hablando y nos contó incluso que su abuelo era el fiscal y que en ese momento había que si tres fiscales en el país cuando Corea era una sola nación o sea imagínense y el abuelo de él era el fiscal de Pyongyang y cuando fue lo de la guerra de Corea de Kim Il-sung toda esta paja los tipos huyeron a Corea del Sur así pero bueno o sea volando porque el tipo lo querían matar porque era y que no bueno ah este es el encargado de la ley aquí listo este está en la lista de asesinatos seguro iban a matar a todos los que eran del gobierno anterior porque si eras del gobierno anterior seguro te iban a decir y no tú estabas colaborando con los japoneses sí entonces bueno fue verdad interesante ¿no? ese pequeño intercambio cultural pero ya yo les dije pues o sea esa sería la solución perfecta tienes un ejército pequeño profesional porque tú nunca vas a necesitar eso y eso fue lo que hizo armas nucleares los coreanos claramente tienen un montón de cosas estúpidas que no tienen sentido por ejemplo que fue lo que quitó el presidente eso de la edad coreana que ya no existe el presidente que está ahorita quitó esa estupidez que no tenía sentido porque era que tú nacías con un año y no solo eso sino que los coreanos cumplían años todos juntos cuando se terminaba el año tú cumplías años con todo el mundo o sea ya tú no tenías 23 sino tenías 24 todo es pasada y tú o sea el día que tú naciste era simplemente una fiesta que tú haces pero ese no es el día que tú cumples años tú cumples años con todo el mundo una excusa del tipo o sea el presidente de esa época y que este presidente de ahorita no no pero el que instauró eso fue ahí que ok no me están dejando la asamblea negó mi ley de mi ley la asamblea la asamblea negó mi proyecto de ley para bajarle la edad de consentimiento entonces tengo una ley aún mejor que nos puede unificar a todos como nación tú no comprendiste cuando se cumple el año todos el tipo tenía una amante de 17 años y él dijo que 17 años sabes que yo tengo una nueva teoría nosotros los coreanos somos distintos nacemos con un año por lo tanto ella tiene 18 y así no fue para la cárcel gracias a eso bueno o sea cambió toda la historia de Corea no es así inculto sabes por qué porque creo que los coreanos se consideran son mayores de edad creo que los 20 esa estupidez o sea los 20 de edad coreana eres mayor de edad los tipos no sé tienen un o sea esa es una de las cosas estúpidas que no tiene sentido y ya la quitaron ya eso no existe en Corea la izquierda es la derecha la derecha es la izquierda sí por eso los tipos andan buenos hay como mil accidentes de tránsito todos los días porque coño y los semáforos todo o sea los semáforos el verde es parar el robo es avanzar el amarillo nadie sabe qué coño es cualquiera de los dos no el amarillo son ellos pero la cuestión es eso pues yo sí pensé que esos tres primeros capítulos eran eso pues la serie era DP esta gente ahí bien jodida del ejército y la pasan mal y se mueren en fin pero lo extraño es que o sea que yo le dije a una de las personas que nos sigue por instagram que no bueno ya vimos los primeros tres capítulos y nos está gustando y el tipo dijo que le iba a hacer un binge watching ahí iba a haber completo de un solo golpe y yo le dije que no sí los primeros tres capítulos que vimos están buenos pero cuando vi los otros tres capítulos me sentí un poco arrepentido porque yo le hubiera dicho al típico mira mejor no la veas porque los otros tres capítulos son una estupidez y son una estupidez porque se ponen con una cuestión sin sentido y que no es que hay un pendrive una vaina USB que tiene todos los secretos del ejército entonces ese pendrive se lo pasamos a fulanito y tal pero lo mandamos para una tienda para que lo desencriptaran todo un drama estúpido y tienen un capítulo que es una porquería que es el cuarto que es y que no el capitán no sé quién tiene un amigo en un puesto en la frontera con Corea del Norte que lo llamó antes de morir y la historia oficial o sea a él lo mandan a investigar pero la historia oficial es que el tipo murió heroicamente tratando de salvar a uno de sus subalternos ahí que pisó una mina y el tipo hizo todo lo posible para quitarlo de la mina pero al final se murió o sea le explotó encima esa era la historia oficial y resulta que los superiores de este tipo lo mandaron a él para esa misión porque ellos querían mostrarle a él porque ellos habían escondido la verdad ahí y porque era bueno esconder la verdad en muchas situaciones porque era algo incómodo entonces hay todo un capítulo en donde este maldito capitán como ese era su amigo el que se murió él tiene al tipo ese pues al que había pisado la mina el tipo se pone a interrogarlo y le cae a golpes y tal porque lo odia porque él piensa que él fue el responsable de la muerte de su amigo y tiene así bueno eso pues lo trata como un pedazo de mierda le cae a golpes casi lo mata ya lo iba a quemar vivo y todo al final y ese capítulo es así como que lo ponen y que wow al final te muestran que no o sea que no fue que su amigo era un héroe que se murió porque pisó una mina sino que su amigo en realidad era el maldito que trató mal a otro tipo a ese que le estaba interrogando porque pensaba que era culpable de la muerte de su amigo no era que su amigo estaba tratando de la mierda a ese otro soldado le caía acachetada lo pegaba contra la cerca lo trataba como un imbécil y en eso el tipo lo empujó y el tipo pisó una mina como un estúpido y le explotó la mina y en eso su amigo se murió y el otro se le quemaron los antebrazos y ese fue todo el capítulo pues el tipo dándose cuenta de que su amigo en realidad fue el maldito que causó esa explosión sin sentido pues o sea lo hizo porque estaba haciéndole bullying a uno de sus subalternos y ya y el subalterno ese quedó como que medio trastornado mentalmente y se reía de todo y le faltaba el respeto a los superiores o sea se volvió medio loco y ese es todo el capítulo como que para mostrarle a ese capitán y que mira ves por eso es que nosotros dimos una versión oficial de que tu amigo era el héroe que se murió por accidente porque si hubiéramos dado la versión real era para decirles a los familiares de tu amigo que el tipo fue un maldito que bueno que se murió sin razón el tipo pisó la mina porque es un estúpido y ya ahí es que se pone a mostrarte esa parte de lo que quieren comunicar y que no es que los superiores de este ejército los tipos quieren comunicar que no es mejor mantener un secretismo con respecto a todos estos escándalos porque si eso sale a la luz entonces eso nos va a dejar viendo muy mal o sea el ejército va a perder su imagen y lo que los tipos dicen todo el tiempo es que no es que esto es un asunto de seguridad nacional si tú te opones a lo que nosotros queremos hacer de esconder la verdad en todos estos casos particulares entonces tú eres un maldito eso es lo que te intentan justificar con ese capítulo 4 que me pareció super tedioso y super específico pues así como que no esta historia de este amigo de este personaje es super irrelevante para el resto de la serie el capitán que en la primera temporada salió como 5 minutos bueno ahorita es que no vamos a ver el trasfondo de una amistad que él tenía con otro tipo o sea eso no me importó para nada y luego es que mandan a Anjuno a buscar ese pendrive verdad o sea que es el que ese puerto USB que tiene ahí que no tiene todos los secretos y ahí es que te ponen la parte que supuestamente si iba a ser más interesante que la del juicio pero lo estúpido y lo raro ahí es que Anjuno se da cuenta que en el pendrive hay como que unos documentos ahí secretos entonces el escándalo más grande del mundo pues el que iba a cambiar el ejército para siempre era que supuestamente de los que mató el gordito en el primer capítulo resulta que uno de esos no se había muerto sino que el tipo le dispararon en el muslo y por un montón de razones técnicas ahí que no son muy importantes el tipo no le dieron la atención médica que él necesitaba cuando le dieron el disparo sino que lo dejaron desangrándose ahí porque si llamaban un helicóptero en el sitio en donde ellos estaban entonces eso se podía considerar una agresión por los de Corea del Norte entonces no lo hicieron sino que pasó como hora y media hasta que llegó la atención médica para este tipo que se estaba muriendo del disparo que le dio el gordito y los tipos cuando registraron eso lo que registraron fue que no bueno que el tipo se murió inmediatamente o sea no dejaron en un documento que ese tipo que se murió se murió por la incompetencia de ellos por no haber llamado la atención médica en el momento oportuno eso es un incidente que tú dices como que bueno que desafortunado o sea los tipos no sé tuvieron ese problema y no lo pudieron salvar pero de todas maneras bueno si te moriste en hora y media también es que estabas en una situación súper grave no y que ese no era el problema de la situación si ellos hubieran decidido y que no bueno había una serie de videos o de evidencia pruebas lo que sea de como todo el bullying que sufrió este gordito me da risa que no sabemos ni el nombre el cerdo no ese creo que su nombre era Ruri ajá exacto pero bueno todo el acoso el bullying que sufrió este soldado y ellos lo escondieron y mostraron que no en verdad el tipo era un loco el tipo tenía un trastorno mental eso era mucho más interesante porque iba a la esencia del asunto iba a lo que es importante ah bueno claro esta gente que son que si unos otakus super pacíficos bueno si es que eso existe todos esos tienen una ira interna contra la sociedad como todos nosotros pues que nos gusta el joker etcétera pero bueno esta gente que es así super buena que no dañarían una mosca entra en el ejército y sufre tal nivel de ataque de acoso de mierda que se convierten en unos asesinos pues o sea los llevan al borde y bueno estallen si eso lo hubieran escondido hubiera sido mucho más interesante que eso se revelara porque es como que ah mira ok el tipo hizo un tiroteo está mal sin embargo bueno si tú consideras todo lo que sufrió tiene sentido que lo hayan empujado hacia ese extremo sobre todo porque su amigo se acababa de matar o sea no fue que el tipo lo hizo de la nada yo lo que pensé que iba a estar en el pendrive que hubiera sido mucho más lógico era eso que te muestran al final de la primera temporada que tenían el video de cuando el último desertor ese cuando él se va del cuartel es porque el tipo ese que le hacía abuso sexual le estaba diciendo que desnúdate y el tipo le dijo que no y el otro tipo entonces le comenzó a caer a golpes así pero que lo tenía en el piso dándole patadas como una bestia y el tipo se levantó le quitó el casco y le comenzó a caer a golpes así le pegaba el casco contra la cabeza así como mil veces en la primera temporada te muestran que eso quedó en video o sea que el tipo no lo podían joder porque dice mira él se estaba defendiendo o sea lo estaban tratando o sea lo estaban matando a patadas y él se defendió lo raro es que para el final de esta temporada te muestran y que no and you know consiguió eso la mentira ellos dijeron que se murió inmediatamente pero en realidad él vivió como hora y 20 minutos mientras llamaban al médico y no llegó rápido no se lo llevaron en helicóptero porque si subían un helicóptero ahí en la frontera con Corea del Norte podía generar un accidente diplomático porque los de Corea del Norte quizás iban a pensar que ahí había no sé como que un ataque o algo y está ese es el escándalo ese es el escándalo que tú vas a usar para derribar el complejo industrial militar de Corea y que no mira es que los tipos se tardaron en traerle un médico y que con todos los escándalos que vimos en la primera temporada la carta decisiva es esta no tienen eso en el maldito pendrive o sea que tienen en el pendrive que sea tan escandaloso eso es lo que lleva a Anjuno a desertar y que bueno que estupidez y apresuraron completamente todo el tema del juicio fue que si nada más dos episodios fue un juicio como de 30 minutos si la que era propagandista ahora es abogada porque se peleó con el general entonces de un día para otro cambió de profesión y ella la despiden y en el próximo capítulo es que yo estoy liderando una demanda contra el ejército de parte de los ciudadanos y que cuánto tiempo ha pasado que si un día si o sea y nada la hermana del que fallece en el primer episodio no ella es la que está llevando la lucha de los derechos humanos y tal contra el acoso que han sufrido los militares no hace un carajo o sea recibe el pendrive y se lo da al tipo y ya no hace nada no es como que ah bueno coño tuvieras dedicado la otra mitad de la serie o casi que toda la serie al tema del juicio y al tema de bueno desvelar todo eso que está pasando en el ejército coreano y todo el acoso todas esas pruebas o sea eso hubiera sido mucho más interesante que en ese pendrive estuviera toda esa evidencia que el tipo hubiera colaborado a que todo eso saliera a la luz y la misma sociedad coreana hubiera dicho ay mire técnicamente en el pendrive estaban como que los documentos declasificados de los incidentes que hacían mal al ejército eso era supuestamente lo que estaba ahí pero lo raro es que el tipo lo que le llama la atención es que los tipos mintieron este tipo murió hora y 20 minutos después de lo que dicen que murió en realidad y lo dicen para no crear un escándalo y dije eso que importa si no estás diciendo que ahí tienen todo lo declasificado o sea todo así como que el documento que ellos no le muestran a nadie sino que lo que guardan y ya y que bueno si tienen eso entonces deben tener todos los documentos de bueno si eso es solamente lo que ha pasado en la unidad del protagonista y en Corea si todo el mundo tiene que hacer el servicio militar entonces deben existir no sé 50 unidades distintas o cuántas tienen entonces si eso es así entonces deben existir no sé 10 mil registros de todos los incidentes vergonzosos que han pasado para el ejército si eso es así tendrías que tener por lo menos la mitad de la temporada o la temporada completa de eso que sea como un capítulo de la abogada Wu en donde sea todo el juicio pero súper detallado y que te pongan a todos los comandantes como el maldito ese que le caía a patadas a todo el mundo como un bestia ese que era así como que el más malo pues el tipo que era el que estaba buscando el pendrive con más astucia y eso que le cayó a patadas a todo el mundo pero eso una súper patada súper fuerte que si en el cráneo directo si va si es que nada lo que al final termina arruinando la temporada para mí que fuertes declaraciones es eso que lo más importante lo que uno está esperando toda la serie que haya justicia toda esa paja no pasa sino que es como que ah bueno revelaron lo del pendrive y como que hay un juicio y una cosa ahí pero al final todo vuelve prácticamente a la normalidad por arte de magia y el único que cae con los kilos es el pana este el jefe pues uno de los generales ahí bueno general no como el jefe de la unidad no sé sargento no sé sí como uno de los tipos increíbles el sargento García pero es gracioso porque el final es como que la primera temporada se terminó como que ah ok pasó una cosa medio importante pero nada cambió y el final de la segunda temporada es exactamente igual y bueno pasó una cosa medio importante pero no hay señal de que el bullying va a terminar ay los carajos yo no entiendo les gusta mucho eso de Marvel o yo no sé pero te meten estas escenas post crédito tanto en la primera como en la segunda que son como las cosas que bueno o sea más explosivas sin sentido en la primera era como bueno aquí ya se volvieron locos pues o sea que el tipo haga eso ya es una locura el de este parece la escena final de mudanzas al cielo o sea que clase de porquería es esto no tiene sentido es que a mi me dio tanta risa porque el final no fue tan bueno en sí o sea se acabó y yo a nada me dio mierda pasa la escena post crédito y Giki voy a fingir que no había esto o sea no tiene ningún sentido eh que o sea yo me acuerdo que se le dije verico estás drogado supongo que lo que implica esa escena es que and you know se volvió loco tiene esquizofrenia porque ese tipo está muerto no hay ninguna ambigüedad ahí ese tipo está muerto en la escena post crédito sale el nada pues el personaje clave de la primera temporada que como digo se eliminó del chat assisted suicide hizo toda esta broma y nada o sea sale como si nada o sea recupera y dice hola ya me recuperé tiene como que una mini cicatriz que si en la mejilla que mentira es esa el tipo se puso un revólver en la mandíbula en la parte de abajo con la pistola apuntando hacia arriba en 90 grados y disparó y en la segunda temporada como que está eso presente el hecho de que claro ese tipo murió entonces no sé qué coño implica al final de la segunda temporada ese clip esa escena post crédito qué coño implica eso que el tipo no sé si Anjuno tiene un sueño o si ya se terminó de volver loco por todas las cosas que le han pasado Anjuno se murió y está en el cielo porque ese tipo está muerto no hay ninguna ambigüedad y era obvio el gordito hizo el tiroteo cuando ve que reportan que su amigo se murió y los malditos del escuadrón se están burlando de que se murió y lo raro es que yo leí unos artículos sobre ay qué significa la escena post crédito no decían un carajo simplemente la describían pero Erick no el personaje ya se había sanado de sus heridas y estaba de vuelta y yo qué se había sanado queridas si está muerto en todas las series y qué no qué locuro o sea el tipo se mató para poder cambiar las cosas o sea se sacrificó oh Dios mío y aquí sale como un cirá y que ya va si él estuviera hospitalizado o sea recuperándose de sus putas heridas entonces cuál es el show cuál es el tramo o sea y que bueno ok se disparó en la cara pero coño al final está como si nada o sea no parece que se cortó afeitándose una mierda así no tiene ningún sentido es una estupidez o sea no sé si van a sacar tercera temporada pero si llegan a sacar una tercera y esa es la historia la iré a ver por el cringe pero por más nada porque qué carajo no y que eso como que también destaca o hace énfasis en que ese final yo cuando lo vi yo estaba bueno qué estupidez porque a ti te iban a matar o sea te están rodeando las fuerzas especiales y por alguna razón no te han disparado porque ya te pueden disparar ajá tienes la pistola en el cráneo de este tipo pero bueno o sea si te disparan no creo que tú dispares pues o sea como que es mucho más seguro que te disparen de uno pero el tipo no escoge matar al que lo atormentó el tipo no escoge matar al que lo atormentó y después suicidarse si quiere pero no no va a ser necesario porque si tú lo matas te van a matar entonces no sé por qué él no quiere atormentar al que lo matar al que lo atormentó y después suicidarse porque igual te van a matar o sea va a ser el mismo resultado pero el tipo que te hizo la vida imposible va a estar muerto no sé por qué coño no hizo eso y al mismo tiempo eso de que no le disparen tal que eso era lo que la gente se estaba burlando también con el gordito este porque con el gordito él trae una granada y lo que yo pensaba al principio es que no claro él ya le quitó el cosito pues el alambre ese ya se lo quitó el pin de la granada tipo estaba como el guasón el joker así entonces si él lo suelta claro no le disparan porque si le disparan explota pero llega un punto de la escena en donde él ahora es que pone el dedo alrededor del cosito que le tienes que quitar a la granada para que explote ahora 20 minutos después de que le tienen apuntada todas las pistolas y yo que ¿por qué coño no le dispararon? que él tiene como que un rehén y le tiene la granada así junto al cuerpo y es que ¿por qué no le disparan? si el tipo no le ha quitado el pin y luego él amenaza que se lo va a quitar y ahí todos y es que ¿por qué no le dispararon todo ese tiempo a ese gordón? maldito no y tratan a la mamá como una maldita desde los vecinos eso me da demasiada risa de las series coreanas las películas coreanas coño siempre que pasa una tragedia la gente actúa como una hija de puto o sea yo estaba viendo la serie y yo coño mamacueva ok o sea el chamo hizo un tiroteo pero las tipos eres una maldita tú que criaste ese hijo bueno yo yo no sé cómo llegas tú a esa conclusión y que ok hubo un tiroteo en el ejército ¿verdad? y entre esos bueno hay muchos heridos muertos etcétera vamos a buscar el nombre del tipo y vamos a ver dónde vive su familia y vamos a acosarlos y destruirles su negocio y hay ¿por qué harías eso? ¿eso qué tiene que ver? o sea y los del ejército mismo tratan a nada más como una maldita así o sea y que no mira se la llevó a la sierra atrás y yo ¿qué? y es gracioso porque lo que hacen los padres en Corea por alguna razón que eso lo hemos visto en varios dramas es que llaman su negocio con el nombre de su hijo entonces como ella tenía un restaurante de pollo y tenía el nombre de su hijo entonces la gente fue que bueno ¿qué tal si vamos y le destruimos el restaurante? y bueno no sé qué tiene eso que ver con lo que pasó me da demasiada risa bueno conociendo ¿no? aquí Latinoamérica como actúa la gente nuestra cultura etcétera siempre en todas esas películas series etcétera nada pasa algo pues o sea con el hijo o la cosa y el padre o lo que sea siempre perdón es culpa mía acepto mi castigo o sea se ponen con un show así a autoflagelarse bueno eso como cuando yo vi esa escena yo lo que pensé fue la película de esta Secret Sunshine que en Secret Sunshine bueno si no la has visto spoiler alert pero si no has visto Secret Sunshine de Lich and Dom bueno adelántalo pero lo que pasa ahí es que al hijo de la protagonista lo secuestran y lo matan y entonces claro en el funeral del niño en donde lo están cremando como que el resto de la familia busca a la mamá que era la que estaba cuidando al niño pues o sea porque el papá se murió la buscan a ella y la empiezan a hacer bullying y que mira estúpida esto fue tu culpa y le dan una cachetada y todo el mundo la grita y yo y que qué coño qué o sea qué está pasando aquí la tipa toda pasiva ella ella es la principal afectada porque le mataron a su hijo y el resto de la familia que es como que la mamá de su esposo muerto y tal y que esto es tu culpa puta y que qué o sea solo es en esa cultura sin sentido en donde o sea eso eso pasa aquí o en supongo que en cualquier país de latinoamérica también o en estados unidos europa lo que sea y tú dices mira ten cuidado trata bien a la mamá del niño que acaban de matar tiene sentido no o sea trátala de la mejor manera posible porque debe estar destruida por dentro a mí me imagino que la misma mamá o sea actuaría como mamalo maldita claro o sea se defiende si te atacan tú dices y que si este es mi hijo que se murió que me coño me estás reclamando tú a mí estás loca pero no siempre la reacción es que yo me lo merezco y no le digan nada porque en realidad si yo soy la culpable y que la culpable de qué se ponen todos secuestraron y mataron a tu hijo todos dumers bro se pone así bueno si es en la de Crash Course in Romans que la típica no que tu hermano que es autista ofendió a mi novia porque como que la veía y entonces como que yo la empecé a pegar y él me empujó y yo me caí y lo anuncié con la policía un show así la reacción no es como te atreves maldita a meterte con mi hermano que además es autista que bola no la reacción es perdón yo pagaré yo asumiré fue mi culpa yo lo traté mal no lo cuidé la reacción es que perdonen a mi estúpido hermano autista porque te empujó y que que lo que pasaría en cualquier parte que coño le estabas haciendo tú al discapacitado donde estás loco no esa vaina coño da una rechera una molestia hay otra película que bueno no voy a dar spoiler pero coño ahí se siente una impotencia gigante que es la de Oasis que le he recomendado mucho ¿no? y en esa pasa una situación de mierda y la familia es la que reacciona pues la familia al final es la que resuelve todo entre comillas sí resolver es lo que hacen y coño son tan hijos de puta o sea todo lo que hacen como actúan pues no este retrasado y esto y tal que uno dice marico que hijos de puta son todos o sea que maldito y bueno eso es un poco lo que pasa en esta cuando uno ve la reacción de las víctimas porque ok te mataron a tu hijo y todo eso pero coño tampoco vas a mentar no vas a joder a la otra tipa no es que llegó ella con su familia era una turba como de 100 personas sí todas putas y que quieren hacerle a ella si su hijo ahora lo van a meter preso va a pasar por un proceso terrible o sea porque le quieren hacer algo a ella ahí le cagaron ahí tenían una oportunidad para mostrar y que ah bueno que es lo que haría cualquier abogado defensor y que ah bueno vamos a ver por qué él hizo ese tiroteo en primer lugar o sea no es que el tipo está loco porque o sea no es que lo hizo matando a gente extraña mató a gente conocida entonces vamos a ver por qué hizo ese tiroteo qué fue lo que lo llevó a eso y ahí descubrirían toda esa evidencia lo fino de ese caso es que sería bueno si tú pones a un abogado ahí pero que sea que si Saul Goodman si pones un tipo así y el tipo ya y que no bueno esto no es sobre mi cliente esto es un patrón porque claro el amigo de mi cliente también se suicidó y no es porque mi cliente y el amigo de mi cliente son dos locos psicópatas que se les ocurrió hacer esto o sea el tipo como que te hace todo el caso y eso es lo que uniría lo que vincularía a la primera con la segunda temporada y te dicen y claro los dos amigos pues o sea hicieron una cosa loca terrible y si está loco precisamente el abogado diría y que como coño lo dejaron entrar al ejército o sea en tal caso es culpa del ejército porque no es que él se enlistó sino que esa mierda es obligatoria sí no es que eso yo me sentiría más satisfecho si hubieran hecho toda la temporada sobre eso sobre el gordito y ponte que le meten no sé eso pues que si lo de la lo del tercer capítulo pues lo de Nina se lo meten también ahí para que sea como que un complemento pero que no se pongan y que no sí también tenía un amigo el capitán que él tenía o sea esas cosas yo dije bueno esto está de más aquí porque yo ya entendí ya me quedó claro que el bullying es un problema sistemático en el ejército ya entendí eso no tengo que ver 10 casos parecidos para darme cuenta y la vaina así el no sé Capitán América Winter Soldier la vaina así de que no el carajo está huyendo de los militares y todos lo están buscando y hay una operación secreta para atraparlo no sé ni de qué carajo está huyendo porque él ya le había dado el pendrive a la tipa ¿no? sí entonces yo dije bueno estás haciendo todo esto no sé ni para qué pues al final te ponen y que no era una gran farsa para darle tiempo a la gente o sea una cosa sin sentido porque yo también vi que la gente esperaba que ajá claro como este tipo era DP entonces él sabe todas las técnicas entonces no lo van a atrapar pero lo que te pones y que no sí lo agarraron y como con 20 personas y se montaron en el tren y ahí es que pasa esa parte que ya yo cuando estaba viendo eso que creo que en el quinto capítulo yo dije bueno ya no me importa esta serie estúpida ahí se fue ya la verga que era bueno eso cuando vi eso que estaba Anjuno ¿no? en el pasillo del tren y frente a él tenía literalmente como a 12 personas bloqueándole el camino y yo dije que bueno se acabó ¿no? o sea no y los tipos armados así y otros soldados no es que eran no sé unos civiles que lo querían joder qué van a hacer no o sea eran unos tipos que buscó el más maldito del ejército unos tipos que él buscó específicamente para que lo atraparan a él o sea que se habrá buscado a los tipos más fuertes y este Anjuno procede a caerles a golpes a mano limpia con sus propios puños a todos que les da no sé como 5 golpes en la cara a cada uno y los vence a todos y yo estaba pensando bueno que ridículo porque se supone que esta serie es de la realista o sea si esto fuera una serie como Hotel del Luna y pasa eso yo estuviera como ok Vincenzo puede ser o sea Vincenzo tú sabes que el tipo es invencible pero como esta era algo serio pues algo real algo bueno que está basado en la realidad literalmente y el tipo lo pone no bueno él simplemente con sus puños los golpeó a todos y los dejó a todos adoloridos en el piso y él se fue para otro sitio bueno que llegó el más maldito y si le dio unas buenas patadas pero el tipo literalmente venció como a 12 personas él solo y así como que sin mucha dificultad y que bueno ya no me importa esta serie pues ya se están inventando unas cosas pero que no tienen nada de sentido las series malas o bueno no quiero ser tan puto pero uno siempre sabe cuando la serie se va al carajo por una escena siempre es que pasa una cosa que uno dice bueno ya aquí ya es que es como el punto de no retorno ya cuando pasa esto ya toda la historia es una estupidez bueno es que esto tiene unos puntos interesantes que hacen eso sobre lo del bullying lo del acoso en el ejército que era algo que yo no estaba consciente de que eso pasaba así como que tan sistemáticamente o sea que era un problema tan grave y eso que mencioné antes pues o sea que los tipos sí te van mostrando que todos estos tipos no deberían formar parte del ejército no tiene sentido que ellos los obliguen a formar parte de esto y que los que reaccionan de una manera violenta no es porque sean malas personas sino porque llegan al límite pues o sea llegas así a un nivel de estrés psicológico que tú te rompes los tipos tienen esos conceptos y yo creo que juegan muy bien con ellos y con la química que existe entre Anjuno y el otro tipo ese pues el otro miembro de DP esa es la parte buena de la serie y en la primera temporada tienen buenos capítulos en la segunda temporada también pero lo que es un poco estúpido pues como serie es como que ay cuál fue el progreso o sea de qué sirvió todas las cosas que vimos de qué sirvió el juicio de qué sirvió todo el sufrimiento o sea esa es la pregunta que yo me estaba haciendo al final de la serie o sea al final de esta segunda temporada y al final de la primera temporada también eso era lo que yo estaba pensando y que ay o sea qué es lo que produce esto y yo creo que la respuesta no sé cuál es o sea no sé para qué o sea no sé de qué sirvió tanto sacrificio tantas cuestiones porque al final yo creo que uno de los mensajes así como que pasivos o sea que la serie no quería dar pero en cierto sentido sí da ahí es que bueno que eso es cuestión eso es como que una tradición eso es como que algo cultural entonces eso no va a cambiar y ya o sea yo creo que eso es uno de los mensajes raros que da la serie o sea que no creo que no lo da conscientemente como la película Barbie que da varios mensajes pero no son conscientes creo que no lo da conscientemente pero yo creo que enterrado dentro de DP está en cierto sentido eso pues es que bueno el sistema es tan estúpido y tan no sé como que los que lo manejan piensan que es lo más importante y lo más necesario del mundo pero el sistema es completamente absurdo y es algo obligatorio en todo el país y lo ha sido por décadas entonces hay una especie de no sé de nihilismo de determinismo de fatalismo así como que no bueno eso es así ya o sea no sé tú lo puedes tratar de medio mejorar pero eso se va a quedar así ya si es que todo el tema pues de la serie lo que uno espera que sea y que ok ya te mostraron todo el problema se supone que ahora lo van a intentar arreglar y eso se suponía que era el final de la primera temporada el tipo se va después de presenciar todo esto y no o sea al final fue como bueno nada ellos volvieron a sus puestos cambiaron algunas cosas porque este tipo ahora está en prisión y filtró toda esta información pero en general o sea no pasa nada así como que la sociedad entonces entendió y salieron un pocotón de víctimas a hablar y la hermana del tipo este se convirtió en una defensora no o sea no pasa un carajo y te deja así como con un vacío y esa mierda de escena post crédito que al final fue como marico tú no sabes de qué coño estaba escribiendo qué carajo fue como que el bicho se metió no sé o sea cocaína así a las 3 de la mañana y que no no ya va ya va una última escena traigan al tipo este y le ponen este maquillaje y eso y qué coño yo lo vi como ese final de mudanzas al cielo que no quién es ella qué pasó ahí qué implica qué sentido tiene siempre que pasa una vaina se da miedo porque es como que las películas las series todo son como una realidad en sí mismas una segunda realidad tú las ves estás así inmerso en la vaina cuando pasa algo que no tiene sentido véalo donde lo veas o sea no tiene sentido da miedo se supone que al final tú pones la cosa que sea más memorable o sea porque la gente se va a quedar con esa imagen cuando termina la serie y en este que no el personaje que se suicidó resulta que no sé se recuperó es que o sea es como eso un glitch en la matrix que tú estás ahí nada en tu vida normal y ves una verga que o sea no sé sale de tu abuelo que murió hace 5 años y que épale nieto cómo estás por eso es que yo cuando hago una película voy a terminar con una escena así pero una cosa y que no bueno de repente el tipo está caminando por la calle y ve que el tipo que está esperando en la parada de autobús es Walt Disney y está teniendo una conversación con Hitler ahí el fin o sea una cosa así cuento que no son cuento al final se le abre en Lincoln si una cosa así al final voy a poner una cosa así para que se diga no bueno porque no que se jodan para que sea una cosa memorable bueno es que esa es la cuestión el final de mudanzas al cielo por ejemplo no tiene ningún sentido pero ponte que sea un final cualquiera no sé no lo estuvieras recordando hasta el día de hoy o sea no lo estuvieras poniendo de ejemplo no lo tuvieras en la mente o sea sí o sí es memorable es estúpido pero es completamente memorable es como que te bajes los pantalones en medio de la fiesta es estúpido pero la gente lo va a recordar siempre la gente va a decir que mira ese tipo hizo algo totalmente sin sentido eso famosamente frente a todo el mundo no y bueno si te pones a ver eso es lo que rige la sociedad actual porque todo lo de los influencers los reels tiktok toda esa mierda es básicamente eso o sea gente que bueno Andrew Tate mira que loco o sea está haciendo algo que o sea no debería ser que loco o sea vamos a compartir pero es que eso como que piensa no sé qué si en el final de Vincenzo el tipo se encuentra con la que él amaba en una exposición unos años después y como que se saludan y se dan un beso en fin o sea un final que tiene sentido yo no he pensado en ese final más nunca y que ah ok no sé me lo medio recordé un día ya pero no volví a pensar en eso nunca si les gustan pero en el final de mudanza al cielo yo pienso todos los días o sea yo dije quién es esa por qué pasó quién es el retrasado yo les recomiendo una película no voy a dar ningún spoiler pero va a ser muy divertido joderlo si la ven que se llama Fat Girl si ven esa película coño qué buena se hará que bueno no sé qué van a pensar del final pero si la ven así que si ay con su novia o con no sé la familia bueno no la vean con ninguno pero no la vean y ya es una porquería no vale a mi gusta pero esa película es como la definición de eso pues un final que tú te quedas y que qué o sea qué hijos de puta el que hizo la película como que mamá huevo y claro y precisamente pasa lo que dice Juanqui uno se acuerda de esa vaina que si lo que más te acuerdas así por siempre y por qué pasó eso qué verga o sea uno está viendo una película y de repente pasa una mierda y que tú te quedas como marico qué o sea de dónde carajo salió esto esa película es la definición perfecta al final de mi primera película va a haber un paneo así como que a una esquina y va a estar pie grande y le hace un guiño así a la cámara y el fin y la película no tiene nada que ver con eso porque es que es una comedia romántica sobre no sé así como Dream sobre fútbol y el final y que no bueno el monstruo del lago Né el fin es una película histórica de que sigue Simón Bolívar una vaina así y al final eso Simón Bolívar se lanza al mar y hay unas sirenas y se acaba y que se lanza al mar y como que lo agarra el kraken de Piratas del Caribe y el fin y es ahí por qué pasó eso sale Hailey Bailey que hola tiene sexo con Hailey Bailey bajo el mar pero bueno yo creo que quedó bastante claro pues nuestro desdén con DP yo recordé me acordás de la película esa de los perros de la nieve pero la que es que Cuba Gooding Jr creo que es eso y como que al final el perro le guiña la cámara y que y se lo brilla y uno ¿qué? es un buen final porque al final es el perrito bueno que ha salido en toda la película que uno dice que carajo el bicho tiene conciencia puede ser los perros son muy inteligentes pero yo creo que sí quedó muy claro nuestro desdén sobre esta serie yo no sé ni por qué la hicieron pues o sea yo creo que ya la primera te daba cierta conciencia de ese problema y la segunda es como que todo sigue igual o sea no sé cuál es el punto pero ahora tenemos que reflexionar sobre cuál va a ser nuestro próximo drama y yo hice unas preguntas ahí en las historias de Instagram y la respuesta o sea hay unas cuantas respuestas pero la que se repitió es una serie que se llama la chica con la máscara Mass Girl no sé una cosa así que yo vi que unas personas están y que esta es la serie coreana que puede superar Squid Game que no creo que eso sea posible pero era lo que vi que estaban poniendo por ahí hay que ver cuál puede ser nuestra próxima serie pero vi que esa serie es como que muy oscura y yo no quiero ninguna serie oscura ahorita porque vi Kingdom y luego vi DP o sea esas series súper oscuras ya yo lo que quiero es ver una serie así o sea ligera de escape que drama básico así que me gusta hay que ver cuáles hay por ahí para ver cuál puede ser nuestro nuevo drama coreano que vamos a visualizar y bueno gracias por seguir escuchando todos nuestros capítulos todos estos días seguidos que no sacamos capítulo porque estamos de vacaciones y escuchen nuestro capítulo del miércoles que va a estar muy interesante porque va a ser sobre los viajes y sobre el Che Guevara